Bueno, hablaremos justamente de este tema. El cambio en la calificación de la deuda soberana de México por parte de Standard & Poor's podría ser el inicio de más modificaciones similares de otras calificadoras como Moody's o Fitch Ratings. Si los riesgos relativos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte se disminuyen y se logra la disminución también de la deuda como porcentaje del PIB del 50% al 48% para el cierre de 2017. Los resultados de la consolidación fiscal también son factores que tomarían estas calificadoras para modificar sus perspectivas. Arendt Jones, por ejemplo, director de Moody's en México, ya afirmó que por el momento Moody's no está pensando en cambiar la perspectiva de la calificación de la deuda en México, la cual se mantiene negativa, hasta no observar cómo se desenvuelve la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que arranca el próximo mes, pero que tampoco piensa en bajar dicha calificación. Bueno, vamos a hablar de este tema. Para ello nos acompaña en la línea telefónica Ernesto O'Farrill. Él es presidente de Bursa Métrica. ¿Cómo estás, Ernesto? Qué gusto hablar contigo. Igualmente, Carlos. Mucho gusto. ¿Cuál es tu valoración de lo que ocurrió con Standard & Poor's? ¿Qué tan probable es que otras agencias se sumen a lo que hizo Standard & Poor's y mejoren la perspectiva de la deuda soberana de México? ¿Qué piensas? Sí, me parece que Standard & Poor's les ganó la partida a las otras calificadoras al anunciar que quita la perspectiva negativa. Es decir, en realidad no se movió la calificación, sino simplemente tenía una anotación, la calificación de Standard & Poor's, de una perspectiva negativa que, en otras palabras, era una amenaza de una posible degradación de la calificación en el futuro. Las otras dos calificadoras tienen también en perspectiva negativa la calificación de México. ¿Y cuándo las pusieron? Cuando las cosas finales del año pasado se veían muy mal. Con la posible victoria del señor Trump, con el precio del petróleo a la baja, con un nivel de deuda que se alcanza en los primeros años de esta administración que ya era preocupante, ¿no? El 50% de deuda sobre PIB. Para el tamaño de nuestra recaudación fiscal, pues ya es una amenaza. Entonces, simplemente lo que hizo Standard & Poor's es quitar la perspectiva negativa y entonces, digamos, se quita, se borra esa amenaza. Les han dado la partida a las otras calificadoras. Ernesto, lo que vimos, no sé, en la vez pasada, cuando cambió, fue hace quizá más de un año, no me acuerdo bien la fecha, pero cuando cambió la perspectiva, vimos que las calificadoras lo hicieron en un periodo de varias semanas, quizá varios meses, y siempre hay una que se adelanta, como ahora está ocurriendo con Standard & Poor's, quizá sería previsible que a lo largo de los siguientes meses, dos, tres meses, pudiéramos bien entonces esta acción similar de parte de otras calificadoras para beneficio de la deuda soberana en México. Ni dudarlo. Seguramente tendría que quitarle también la perspectiva negativa. Ahora, hay que comentarle a nuestro auditorio que no todas las calificadoras tienen en la misma escala equivalente la calificación de México. Moody's tiene una calificación más alta en términos relativos a las que tienen las otras calificadoras. Sin embargo, hoy mantiene esa perspectiva negativa. Lo que nosotros tendríamos que ver en los siguientes meses es que tanto Moody's como Fitch quiten la perspectiva negativa. Y bueno, se están excusando, como el comunicado que nos anuncias, de Moody's, que se van a esperar a ver las negociaciones con el total libre comercio para ya eliminar esta perspectiva negativa. Así es. Se me acaba el tiempo, Ernesto, pero te pregunto finalmente. Ayer hablábamos con la subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio. Ella, por supuesto, hablaba de los beneficios que tiene en este momento la etapa en la que está la economía mexicana, que tiene indicadores sólidos. Y de alguna suerte lo que dice Standan Pursmans, lo que ayer escuchábamos de la subsecretaria, es que para los siguientes dos años la economía de México se ve razonablemente bien. ¿Tú coincidirías con esa perspectiva, digamos, razonablemente garantizada de que durante dos años en el futuro estamos bien? Sí, 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 sí coincido. Por lo menos un año, el año 18, se puede ver todavía bien la economía mexicana. Hay todavía riesgos en el horizonte, ¿no? No sabemos bien a bien qué va a pasar con la reforma fiscal del señor Trump. El ciclo económico en Estados Unidos ya lleva ocho años de bonanza y tiene que respetar en algún momento. El ciclo más largo de la historia lo tuvo la época del señor Clinton, que fueron diez años de bonanza. Entonces, quizás ya en el año 19, unidad de respiro en el ciclo económico en Estados Unidos que nos puede afectar. Sí, por lo pronto ahí está eso. Muy bien, Ernesto, gracias por hablar con nosotros. Te mando un abrazo. Igualmente, Carlos. Muchísimo gusto. Gracias.